Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, jueves 6 de junio. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, vámonos a la tienda de Walden's por más ofertas. Recuerda que las ofertas comenzaron junio 2 y terminarán junio 8. Este producto del Curse es tan especial, 8 dólares, compras 2, te dan Catalina de 4. Hay unos que cuestan 6 dólares, pero que son unas barritas más pequeñas, pero aquí no las veo. Ok, también entran en la promoción, compras 2, te dan 4. Si encuentras esas barritas pequeñas, hay un cupón digital en la aplicación de Walden's. El cupón es de 1.50 en la compra de 1, así que comprarías 2 por 6 dólares, serían 12 menos el cupón de 1.50. Vas a pagar 10 dólares y 50 centavos, ok. 10 dólares y 50 centavos, encuentras el de 6 dólares, pero te regresan Catalina de 4 dólares, quedándote estos productos por 6.50, dividido entre los dos, a 3 dólares y 25 centavos, pero es el producto pequeño que cuesta 6 dólares. El de 8 dólares obviamente te va a salir más caro. Y no hay reembolso ni bota, ya chequé, por si había un reembolsito ahí ni bota. Y bueno, esta oferta que está aquí ya tiene desde hace dos semanas, creo que también se las compartí. Es, compras uno, el segundo a mitad de precio, pero cuando gastas 15, te estarán dando 5 dólares, registro y worth en los productos Venus, Gillette. Es una oferta de gasta, gastas 15, te estarán dando 5 dólares, registro y worth. Si puedes pagar con puntos, pero no con un store cupón, porque va a, pues te va a afectar si no llegas a los 15 dólares con un store cupón. Así que yo te lo recomiendo que no utilices un store cupón, si puedes utilizar Catalinas Manufactureras y puntos si lo haces por sí solas, ok. Miren, tenemos este cupón de 3 dólares para lo que es el exfoliante. Este cupón ya casi se va a expirar y también este que cuesta 8.99, que es el más económico, los otros cuesta 9.49. Este de 8.99 lo voy a escanear y también hay un cupón de 3 dólares que ya está pronto a expirarse, ok. Se va a expirar este fin de semana, así que vamos a escanearlo y aquí te lo voy a mostrar. Juntando estos dos productos yo llego a los 15 dólares. Recuerden que tenemos que llegar a los 15 dólares, ahí está el cupón, ya también está pronto a expirarse, así se ve el cupón. Ok, entonces me voy a estar llevando lo que es el exfoliante y la rasuradora de esta de Venus. También entra una rasuradora o rastrello de la marca Gillette, así que me voy a estar llevando estos dos. Y voy a estar utilizando lo que es un booster que me encontré, un perk que me encontré ahorita entrando a la tienda, echándole ojo en la basura. Me encontré estos perks y los voy a utilizar, ok. Miren, me encontré este de gastas 35, te estarán dando 7 y me encontré este. Este no se me ha impreso para nada a mí, a mí no se me ha impreso para nada. Pero mira, gastas 15, según en productos de Walgreens, pero está funcionando para todos los productos y te darán 5. Pues aquí yo ya llevo 15 dólares, así que voy a estar haciendo esta oferta. Si tú quieres los productos de hombre, que serían los Gillettes, creo que por aquí deben de estar. Tienen que ser estos que cuestan 9 dólares y 99 centavos. También hay un cupón digital para ellos de 3 dólares. Déjenme, lo voy a escanear, creo que es este. Es uno azul y también he visto que es uno como verdecito, ok. Entonces déjame escanearlo para mostrarles que también está ahí un cupón de 3 dólares, ok. Esta oferta va a estar vigente hasta junio 29, 25, 29. Pero recuerden que el cupón ya está pronto a expirarse. No se quiere escanear. No quiere escanearse. Vamos, vamos. No se quiere escanear. Revisen en sus tiendas si encuentran los productos de Traskin en liquidación. Tenemos reembolso en Ibota. Los productos de Traskin, eso es como serum para la cara. Miren, 3 dólares. Ahí está, ya está también a punto de expirarse. Así que me voy a estar llevando esta oferta pequeñita con el booster que me encontré de gastas 15. Te estarán dando 5 dólares a Walbring Cash Rewards. Recuerden, no puedo pagar con Walbring Cash Rewards esta oferta. También les quiero compartir otra oferta que yo no encontré aquí en esta tienda. Si es que ustedes quisieran aprovechar en estos productos de helado de la marca Kit Kat. Estos helados están a compras uno, llévate el segundo gratis. Déjenme los busco aquí en la aplicación porque aquí en esta tienda no lo encontré. No van a estar esos helados en toda la tienda. Pero están a 5 dólares y 79 centavos. Compras uno, llévate el segundo gratis. O sea, no nos van a regresar nada y no hay cupones. Ok, déjenme buscarlo. Por aquí deben estar esos heladitos. Kit Kat. Vamos a ver. Ahí está, miren. Esos. Estos están a 5.79. Compras uno, llévate el segundo gratis. Puse dos en el carrito, pero necesitamos nuestro recibo para subirlo a la aplicación de Ibota. Ibota tiene un reembolso. Un reembolso de 1.50, límite de 5. Pero nos estamos llevando dos. Nos reembolsará 3 dólares. Quedándonos estos productos por la cantidad de 2 dólares y 79 centavos. Puedes pagar con puntos. No está nada mal. De 5.79 cada caja. Y Ibota nos va a reembolsar 3 dólares. 1.50 por cada caja. Nos queda cada cajita por 2.79 entre 2. Por 1 dólar y 39 centavos. Miren, aquí está. Aquí está. Ahí está, 1.50. Y si califican estos, los que tienen 4 unidades. Recuerden siempre escanear los productos antes para verificar que califique para la oferta. Pero son estos, ¿ok? 5.79. Vas a estar pagando. Ibota te reembolsa 3 dólares. Quedándote cada uno de estos productos por 1 dólar y 39 centavos antes de los taxes. Así que espero que la puedan realizar. O creo que no cobran comida en taxes. Bueno, depende de su estado. Así que se me hace súper bien. 1 dólar y 39 centavos. Nada mal para estas, este, heladitos. Para el calor que está súper, súper caliente. Por donde yo estoy está súper, súper caliente. Así que espero que la puedan aprovechar esta oferta. Y me voy a ir a pagar los productos de Venus. Y bueno, chicos y chicas, ya realicé la compra. Disculpen que les puse el audio encima del video. Lo que pasa es que la música estaba muy alta en la tienda. Y entonces, este, luego nos quitan los videos, ¿ok? Bueno, ya hice la compra. Pero miren, antes de decirle, me asumé en el otro bote de la basura. Y me encontré más de estos. A mí no se me han impreso. Pero miren, hay uno de gastas 20, te dan 5. Y uno de gastas 15, te dan 5, ¿ok? A mí no se me ha impreso, ¿ok? Ni uno. Y me encontré este, ¿ok? El booster pasó súper bien. No necesitas comprar productos de Wild Rins. El booster pasó súper bien. Yo compré esos productos. Vamos a hacer la cuenta cómo me salió. Y se me imprimió la catalina de 5 dólares por gastas 15. En productos de Venus, ¿ok? Es una catalina manufacturera. Así que súper, súper bien. Vamos a hacer las cuentas. El producto me salió por 10 dólares y 99 centavos. Que sería el Venus exfoliante. Y el otro me salió a mitad de precio, 4.49. ¿Verdad? Que sí. Sí. Entonces, por los dos se me hace un total de 15 dólares y 48 centavos. Ahí está. 15 dólares y 48 centavos. Mis dos cupones digitales pasaron súper bien. Yo estuve nada más dando una catalina de 3 dólares. Y mi booster de gastas 15, te estarán dando 5. Entonces, dos cupones de 3 dólares menos 6 dólares en cupones. Mi compra a pagar sería 9.48. Ahí utilizo una catalina de 3. Pero me regresaron 5 dólares por el booster, menos 5. Y me regresaron 5 dólares por la catalina de 5 dólares. Que me regresan por gastar 15. Entonces, la compra me salió gratis y con ganancia de 52 centavos. Así que, buenísima. Una compra súper sencillita para realizar. Recuerden, es una oferta de gastas. Si lo hacen por sí sola, pueden pagar con puntos, pero no con una store cupón. Así que, espero que la puedan realizar. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.